Acá estamos terminando ya lo que es Villa Clelia. Nos queda todavía una fecha más acá en Zona Sur, que es la semana que viene en Nueva Atlantis. Estamos con una buena aceptación de la gente, buena recepción, buena asistencia. Gracias a Dios es una cuestión que indica la responsabilidad por parte de la población en general, y tener en cuenta lo que es la tenencia responsable de las mascotas, como decimos siempre. Nosotros todos los años, por eso yo le encargo más de que jornada de castración, siempre hablo de programa de esterilizaciones quirúrgicas, que lo hacemos todos los años desde hace más de 10 años. Y hablo de programa porque venimos, siempre arrancamos en, por una cuestión nuestra de operatividad, arrancamos en San Clemente y terminamos en Nueva Atlantis. Termina el ciclo y volvemos otra vez a repetirlo, según lo que nos dan las fechas del año, entre dos y tres veces en cada una de las localidades. Entonces, vuelvo a insistir, tenemos una buena recepción y bueno, indica lo que es la responsabilidad en cuanto a la castración, la falta un poquito de educación, a veces hay cosas medias que son mitos urbanos con respecto al tema de la castración de las perras, que tienen que tener una cría previamente, lo cual no es absolutamente necesario, ni siquiera es necesario que tengan un celo. La indicación, la castración temprana, antes del primer celo, es lo ideal, no solamente como para evitar esto, que es la superpoblación de animales, sino también que el animal se recupera mucho más rápido. Estamos en la fecha siguiente programada Nueva Atlantis y bueno, Dios mediante, empezaremos nuevamente en San Clemente, ya veremos el cronograma que todavía no lo hemos armado. Siempre en la inscripción y las preguntas al respecto, es en las delegaciones, justamente uno delega en las delegaciones porque son quienes conocen el paño, cada una de ellas, entonces la inscripción y las indicaciones se las volcamos ahí y vamos a ver, a tomar los turnos ahí donde corresponde como para continuar con esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!